He venido a comprar tierra para mis camitas, poder sembrar ya mis vegetales, así que estoy escogiendo, voy a ver si compro este de la caña seca también para tenerlo que poner porque hace frío, en el frío hay que, bueno, proteger nuestras plantitas con la caña de azúcar seca. Este está bueno también, este también es buenazo, este es buenazo, bueno, vamos a ver, este es el premio, el mejorcito, aquí para escoger un montón, un montón, para, bueno, son pequeñitas, pequeñitas, de todo precio. Pero yo mayormente escojo este que es más baratito, que está 3.98, este es para todo lo que tenemos que sembrar en el jardín, entonces este es para afuera y para adentro, o sea, también para ponerlos en macetas y para tierra, así que yo siempre escojo este, el barato y, bueno, no tengo problemas para nada con mis plantas, crecen muy bien, pero sí, claro, les echo pues sus vitaminas y todo el resto, ¿no? Así que cuando quiero rosa también, también lo siempre pongo, si es más baratito, no compro estos caros. Bueno, vamos poniendo ya aquí, no sé cuántos voy a llevar, creo que llevaré unas 10 bolsas más o menos. Vayamos.